En el marco de las conmemoraciones por los 50 años del golpe de Estado en Chile y los 40 años de la vuelta de la democracia en la Argentina, el CSK está presentando Invertir la Escena. Una muestra que tiene como protagonistas artistas que realizaron acciones de denuncia en contra del silencio impuesto y con violencia por ambas dictaduras una muestra que se va a poder visitar hasta el 12 de noviembre de miércoles a domingos de 14 a 20. Esta es una exposición que la estamos cocurando con Fernando Farina en el que ponemos en discusión, en diálogo, obras de artistas argentinos y parte de la colección del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago de Chile. La idea es presentar como diálogos y acciones, principalmente intervenciones que fueron en el espacio público realizados en dictadura y años posteriores a estas, tanto en Chile y en Argentina, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe en Chile y los 40 años de la vuelta de la democracia en Argentina. Es una invitación a reflexionar y a pensar el futuro. Está bueno recordar, hacer memoria, hay muchos documentos que nos hablan de un pasado pero que es un pasado reciente y es un pasado que también, inclusive a nuestros países, a Chile y a Argentina, nos mantuvo, un pasado que nos mantuvo desunidos hasta que nos llegó prácticamente a enfrentar. Y todas esas cosas aparecen en esta exposición. Por eso la exposición es mucho más que hablar de la historia, hablar de los archivos, sino que es una invitación a pensar el futuro y cómo queremos vivir.